Natalia Gómez-Junco le pega con derecha, cántala conmigo. Gol de Pachuca, que recepción, ve la portería, le deja ir todo el zapato derecho con una gran potencia. La protección integral, con este gol apoyamos a 10 mujeres en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Muy bien, por parte del equipo de Pachuca, ahí se cae una de las defensas, se da cuenta Natalia que no tiene marca y bueno, un sello de la...